Todas las clases A se graban, ok, y esta se me había olvidado, simplemente vamos a hacer un resumen. A ver, en química de primero medio ya sabemos que estamos hablando de los cambios químicos, ok, y que hay cambios cotidianos como estábamos hablando antes de empezar la grabación, como cuando el agua hierve, cuando los alimentos se colocan putrefactos fuera del refrigerador o al tiempo, cuando frotamos un fósforo o simplemente el metal que está afuera, que está en la intemperie y se oxida. Eso ya lo veníamos hablando antes de iniciar la grabación. Lo importante de saber antes de hablar de los cambios químicos, ok, es que todos los elementos tienen estados de la materia. Todos los elementos tienen algún estado sólido, algunos vienen en estado líquido y algunos están en estado gaseoso. Hablábamos un poco del plasma y sabemos que el plasma simplemente es un gas ionizado, ok, o cargado eléctricamente con iones positivos y negativos, iones y cationes obviamente, en donde este gas crea una materia densa. Pero algunos científicos no lo consideran un cuarto estado de la materia, sino que lo consideran un simple gas electrificado, ok. Sabemos que el líquido o el elemento más, el compuesto más recomendable para ver los tres estados de la materia es el agua, ok. Y hablábamos del ejemplo que si colocábamos un líquido, el agua líquida dentro de un refrigerador, sabíamos que al rato teníamos hielo y si quería convertir ese hielo en líquido, simplemente dejaba el hielo afuera, ok. Y por otra parte, si hablábamos de que quiero convertir ese líquido en gas, simplemente debo poder hervir el agua para que ocurra un proceso de vaporización, ¿cierto? Ahora, si vamos al tema como tal, antes de grabar, y hablamos de los cambios físicos, ok. Los cambios físicos son aquellos que alteran la forma de la materia, como cortar un papel, ok. Eso es un ejemplo. Pero como podemos ver en la imagen, es una botella, ok, una botella cualquiera, donde esta botella se rompe. Ahora mi pregunta es, y activen sus micrófonos para que puedan responder, ¿cuándo yo tengo un cambio físico, altera molecularmente o químicamente la materia? No. Ah. No. Sí. Ok, lo que dijeron, sí. ¿Por qué se altera químicamente la materia? Con los cambios físicos. Vale, Roberto, tú podías. Los voy a resumir para que sea más fácil y para que sea más rápido. No. Con los cambios físicos, la materia no se modifica, ok. Puede perder cambios, o sea, puede perder acciones físicas, puede tener cambios físicos, pero molecularmente, químicamente no va a cambiar. El vidrio, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos tomando, al tener la botella, la botella lógicamente lo que va a cambiar es su configuración en cuanto a materia, pero no en cuanto a química, ok. El vidrio siempre va a ser vidrio, o sea, una astilla de vidrio, o sea, un trozo de vidrio, o sea, la botella entera, ok. No va a cambiar químicamente. La composición molecular o la composición atómica, como dice allí en la teoría, no va a cambiar, ok. Sin embargo, hay otros tipos de cambios físicos, como el color, por ejemplo, si dejamos un plátano verde afuera del refrigerador, al tiempo vemos que va a tomar un color amarillento, ok. La densidad, por ejemplo, si tenemos un litro de leche afuera y lo dejamos abierto en un vaso, sabemos que al tiempo se va a fermentar la leche y se va a, es lo que cotidianamente llamamos que se dañó la leche, se cortó, ok. Y la densidad de ese líquido va a cambiar. Igualmente el volumen o el magnetismo, ok. Eso depende del elemento que estemos hablando. Pero estamos hablando de reacciones químicas cotidianas, ¿sí? Ahora, si vemos, ya sabemos que existen tres estados de la materia, lógicamente, y sabemos que existen algunos cambios físicos que no alteran la composición molecular o atómica de los compuestos, ok, o de la materia. Sin embargo, el tema de hoy se trata de los cambios químicos y es a donde quería llegar. Cuando ocurre un cambio químico en la composición química de la materia, se forman nuevas sustancias con propiedades diferentes, ok, a la sustancia original. Allí tienen un ejemplo. Cuando se calienta el hierro con el azufre, se forma sulfuro de hierro, ok, al 2%, al, a la, con dos átomos de sulfuro. Por eso está un 2-Román, ok. Y cuando se quema un trozo de papel, vemos que este no puede volver a las propiedades químicas originales, ¿ya? Entonces, allí tenemos un ejemplo de un huevo, ¿ok? Cuando nosotros colocamos a hervir un huevo, o colocamos un huevo en la sartén, vemos que la clara, ok, la parte transparente, se coloca blanca, porque esto es un tipo de proteína, ¿ya? Igualmente, la yema. La yema lo que hace es solidificarse, porque es un tipo de lípido. La yema tiene colesterol, tiene lípidos esenciales, tanto buenos como malos, para el organismo, ok. Sin embargo, la proteína se desnaturaliza, ok, por la fuente de calor. Cuando yo aplico un cambio dentro de este material, o dentro de este elemento, no podríamos llamarlo elemento porque es una proteína, dentro de esta molécula, ok, Si tengo calor aplicado a este tipo de molécula proteica, como la es la clara de huevo, esta clara va a cambiar. Allí es donde molecularmente va a cambiar la clara, ok, la proteína se va a desnaturalizar, y sus propiedades químicas van a ser distintas. Por eso es que hay cambios químicos cuando alteran la composición molecular, o la composición atómica, ok. ¿Sí o no? Otro ejemplo de este es cuando colocamos a hervir leche para hacer manjar, ok, las grandes industrias o las señoras pasteleras, que saben hacer manjar a partir de hervir leche con azúcar, y ahí están haciendo un proceso químico, porque al aplicarle calor, o al aplicar cualquier fuente de cambio, que ocurra en la molécula, ok, esto va a cambiar la configuración atómica, y ahí es donde vamos a tener un cambio químico, en comparación con un cambio físico, que es cuando yo agarro una hoja, y la doblo. Allí no estoy teniendo un cambio químico, porque la hoja sigue siendo una hoja. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Se va entendiendo hasta el momento. La clase de hoy, como la empezamos a grabar tarde, y me disculpan, gracias por la acotación, tenemos una actividad, ok, una actividad donde esta clase ya se debería estar publicando en el Classroom, no me ha llegado el correo, pero ya debería publicarse, dentro de unos minutos, esta misma publicación, para que tengan la teoría, ya se va a publicar tal cual, ok, donde ustedes deben descargar, el archivo, el PowerPoint, en PPT, ok, colocar el nombre, como dice allá arriba, y hacer ese cuadro comparativo. Lógicamente, los estados de la materia ya se lo saben, y los van a colocar, ok, lo único que van a hacer es, buscar tres cambios químicos, y tres cambios físicos, en tres elementos distintos. ¿Cómo así, profesor? Lo que vamos a hacer es colocar, acá, donde pueden ver el mouse, sólido, líquido y gas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok, en cambio físico, en cambio físico, vamos a colocar, algo que yo vea, en mi cotidianidad, en mi día a día, que no altera su composición química, a pesar de que yo intervengo en ella, ok, ¿qué era lo que hablábamos? Una botella rota, ok, habíamos hablado también de cualquier leche cuando se echaba a perder, cuando se dañaba, ok, que se vuelve más espesa y cambia su volumen, cambia sus composiciones físicas, y tres cambios químicos, donde hablamos de aquellas modificaciones o alteraciones que modifican, lógicamente, la composición atómica de ese compuesto, ok, no les voy a pedir que respeten los cambios de la materia, simplemente era para que los colocaran, pero si quieren, los pueden asociar, por ejemplo, si colocan aquí sólido, ok, buscan algo sólido que cambie físicamente cuando ustedes lo manipulan, y buscan algo sólido que cambie químicamente cuando ustedes lo manipulan, ok, igualmente el líquido, un cambio físico y un cambio químico, igualmente un gas, un cambio físico y un cambio químico, ok, esa es la actividad de hoy, y ya se debería estar publicando en el Classroom, vamos a revisar, ¿lo tenemos que hacer ahora? Sí, tienen hasta las 8 de la noche para entregarlo, ya yo lo había modificado, ok, ¿sí o no? Sí, 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 la voy a publicar porque no la había subido, ok, vamos a detener la grabación para que dentro de unos minutos tengan la actividad publicada, ¿sí? Y la pueden entregar hasta las 8 de la noche, ¿ok? Ok, ok, sí, perfecto, estamos en la clase 5 y se llama cambios químicos, ya les voy a publicar entonces, vamos a detener acá la grabación, y les publico entonces toda la... no. Ok, pues, monkey ibsen, a un izquierdo también que ya está dec PGD. Gracias.